el primero dar y de el dar y de es este soy yo una cara de bueno dar y este supongo repito todos los emotes que vamos a ver han sido los más votados de el emote digo del mote de el canal de motos que tenemos en disco ok ya independientemente les gusten más o menos este pues tampoco no esté no te van a gustar todos quizás no te van a estar algunos gusten más otros menos independientemente de eso nico y son los que ustedes le dijeron básicamente así que este para cuando pasa algo medio raro soy yo aunque parece que me están porque estoy va viendo se veo un poco más raro a la verdad no sé siguiente este es un momento el gtb un momento gold como que podríamos catalogar este mote reaccionando a emotes estamos reaccionando emotes ahora gente por cierto pero muy pocos en verdad tuve que sacar yo también dice así o sea como que que te refieres a que muy pocos buenos o todos repiten lo mismo o qué cosa momento sao qué es esto que no creo que a ver no bueno sí creo que les hayan pedido esto la verdad que lo pienso si ustedes me viste que me piden que me vista de mail creo que me han pedido esto y queda muy raro porque digo la baba weón si la baba me caga para esta chévere como el perrito sé que está en medio del fuego encima el baboso lo hace ver piola la verdad es el anterior dicho que es uno y creo que es mi favorito de momento en la piel es de que soy yo asustado vale me gusta también soy yo acurrucando me yo a punto de dormir es cerrar buena noche quizá cuando voy a voy a terminar de stream buena noche es bueno dar y buena noche no sé cómo será este de aquí ya lo iremos viendo qué nombre le ponemos ok larick elegante en un momento que bueno obviamente vamos a tener algún que otro momento quizá en el que tenemos que estar un poco más elegantes un poquito más serios así que este también ameritará darick torrito un chupi o no sé estoy tomando agua tomando algo darick sordito puede ser un este es el el face palm este es un que hiciste y eso es literalmente cuando cuando hubiera muerto con cuando morí con hasby pueden poner eso o si no sólo porque no se la espada ponte no se pueden poner eso o el ahí está o si no como diciendo cuando empiezan a dar huevas según ustedes que se paltean este empezó a hablar y ya ahí va voy a ponerlo ahí yo explicando algo darick explicando darick ciego esto está buena porque está el que está creo que este la van a hacer un montón porque si la verdad es que como digamos que hay veces en las que no suelo ver muy bien los citas aunque ya hay uno verdad pues vamos a cambiarlos actualizarlos yo pensando yo analizando la situación se agradece yo de nuevo pensando analizando acá analizando y acá cara de imbécil pero en los dos muy parecido pensando ahora aquí ya se me ocurrió algo podemos hacer cualquier de los tres también yo hubo hubo este es el real hubo nuevo hubo verdad a ver a la verga este es como el meme también el de one punch man no sé en qué situaciones se podría poner pero ustedes son más creativos que yo en ese sentido darick malo darick malevol haciendo cosas maquiavélicas cualquier cosa que estemos planeando de malo cuando atacar lo mano pégale mano haz esto este es el direct diablito ok darick por otra parte bueno su contraparte el derick ángel que podríamos este no sé darick encontré cosas en el piso diamantes lo devolví a darick ángel darick este que más tenemos yo triste o ilusionado o una cara de conmovido puede ser también después tenemos darick pistola el de matar puede usarlo para maldran fortnite contra el strike etc etc darick ya mete entonces cara de la verdad este cara de aigao incluso menos que no subiendo para arriba porque estaría medio raro carga de llame de a madre eso y yo a piola la verdad ese es el de hecho es el de hecho yo hasta totalmente molesto puteando a madres yo en la risa mira la risa del perro también este me gusta el de la risa está chévere en mi top 3 es el nuevo aea el nuevo aea tenemos larick payaso o el no sé que cuando cuando voy a contar un chiste lo pueden poner tranquilamente darick festejo cuando alguien llegue de repente al cumpleaños cuando alguien tiene dos meses 12 meses de suscrito darick cumpleaños yo destruido yo después de que me matara hashtag yo después de no sé salió algo mal ahí pueden ponerlo darick destruido yo abrazando al pepo yo hablando al pepo pueden poner pueden reemplazar el pepo por lo que ustedes quieran esto que es yo asustado yo viendo hacia todos lados esto no sé cómo lo podrían busca bien y me ponen sus ojos o no sé yo durmiendo con una sábana tigre encima de esto cuando lo más pesa un montón todavía como una sábana tigre a punto de dormir buenas noches le digo buenas noches descansen gente nos vemos el día de hoy le doy a por el por hoy el stream darick corazoncito vale podemos hacer darick corazoncito en caso de que en algún momento conmovidos por algo aquí acabaría los de tier 1 tenemos acá los animados larigua para el agua vale me gusta el agua tenemos el el da el de ton esto ya que usan bastante el de ton de ton de ton de ton así que ya hay uno ya a piola este de aquí tenemos el van el van tenemos ese que también lo usan bastante la verdad el van ya lo tenemos ahora sí animado totalmente para usted los subs el el frío cuando aquí no me pregunto por qué tocan así estancado cuando jugamos con leon y digo quiero comentar de mujer así La mierda Tito, tito Tito, tito Está chévere Y el otro es Hola o chao Bueno, hola Chao, chao Ya vete Ya vete Bueno, está bien Y este no sé qué es No sé qué es Oye, cuando alguien se suscribe Vamos a ver, cuando alguien se suscribe Cuando alguien da un pincho de bits Y este cuando regalan subs, supongo Este es de follow Y este ya no sé qué es Así que Se viene Ah, viene Tenemos bastantes Muy bien, muy bien Ahora Ahora háganme acordar Para bloquear a Nico, ¿no? Porque ahora me va a cobrar Háganme acordarme Para bloquear a Nico Bueno, una cosa que ya Realmente no No la conozco, de hecho Firme tan pila los emotes Como mínima sugerencia No más decir Que si pueden sacar una versión Con la baba color blanco Para fines artísticos Al menos como stickers de Whatsapp No creo que los subs se quejen Ah Eh, bueno La cosa es bueno De que hables con Nico De repente es un precio extra Pero para que blanca No entiendo O sea No le veo la necesidad Bueno, yo de hecho Muy bien Gracias.